Muy bien, ahora vamos a revisar esta información que realmente pues ya nos pone, realmente nos sorprende, ¿no? Mira cómo reacciona esta mujer. Escuchen los vidrios quebrados. Ahí está, miren. Normal, hermano, normal. Normal, viejo. Normal. Mira, mira, mira. Mira cómo va. Wow. Bueno, ya. Le contamos. El choque de dos vehículos Sancho Ríos causó la reacción iracunda de uno de los pasajeros, que es la mujer que estamos apreciando. En el video se aprecia la reacción de esta persona que ha sido identificada por la policía como Milagros de Zapalomino, quien rompe cinco lunas de un bus de transporte público luego que esta unidad chocara contra su auto en el cruce de las avenidas Alameda Sur y Ballestas. Hasta el momento ni la mujer ni los otros ocupantes del vehículo acudieron a la comisaría donde fue denunciada por atacar el bus y se ve totalmente la flagrancia. Increíble. Mira cómo reaccionan las personas. Mira cómo reaccionan las personas. Mira cómo reaccionan las personas.